Un autobús de pasajeros que salió de los mochis Sinaloa y tenía como destino la ciudad de Monterrey, se accidentó mientras transitaba por la autopista Durango-Mazatlán. Al momento de subirse y agarrar una pendiente, manifiesta el chofer del autobús que se deslumbró con el sol y no vio o se deslumbró, no calculó correctamente que un tráiler estaba ahí estacionado, impactando la parte trasera del tráiler contra lo que es a la altura del copiloto, por llamarlo de alguna manera. El accidente dejó como saldo cinco personas muertas en el lugar y 19 heridos, quienes fueron atendidos por una cuadrilla de unidades de emergencia que se trasladaron desde la capital. Por cerca de dos horas la autopista permaneció cerrada en ambos sentidos. Impactando toda la madera contra el asiento 3 y 4, 6 y 7, y pues ahí quedaron totalmente prensados, golpeados las personas que iban en los asientos delanteros con un saldo fatal de cinco personas muertas y 19 lesionados. Debido a la gravedad de las lesiones, uno de los heridos, quien lucha por su vida, fue trasladado vía aérea a un hospital. El lesionado más grave llevaba trauma de tórax de abdomen y fue trasladado por el helicóptero del gobierno del estado al hospital 450. Los demás lesionados también fueron al hospital 450 para una revisión. Alrededor de una decena de pasajeros quienes presentaron lesiones leves recibieron el apoyo para continuar con su viaje hasta Nuevo León. Con información de Yoshael Rojas en Durango, Línea Informativa, Omar Hernández. Gracias. 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 Gracias.